Advocaciones de Nuestro Señor Jesucristo Señor de la Divina Misericordia Festividad Segundo Domingo de Pascua La imagen de la Divina Misericordia es un cuadro que muestra la versión que Santa Faustina Kowalska tuvo de Jesús de Nazaret. El 22 de febrero de 1931 En él se ve a Jesucristo irradiando luz roja y blanca, pálida desde su sagrado corazón. Esta imagen forma parte de la devoción a la Divina Misericordia. Santa Faustina escribió en su diario unas promesas de Jesús con relación con la imagen. Al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús, vestida con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. En silencio, atentamente miraba al Señor. Mi alma estaba llena del temor, pero también de una gran alegría. Después de un momento Jesús me dijo, pinta una imagen según el modelo que ves y firma, Jesús en ti confío. Deseo que esta imagen sea venera en el mundo entero. Prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá. También prometo yo aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y particularmente en la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como a su propia gloria. Los rayos de luz de la imagen representan la sangre y el agua que brotan de lo íntimo de mi misericordia, cuando en la cruz mi corazón fue abierto por la lanza. En el final del siglo XIX, la Beata María del Divino Corazón, Brosté, también había recibido una visión en la cual vio a Jesús Cristo irradiando una inmensa luz desde su sagrado corazón para todo el mundo. La coronilla de la Divina Misericordia es una devoción cristiana católica a la Divina Misericordia, basada en las apariciones cristiológicas de Jesús reportadas por la Santa Faustina Kowalska. Como el apóstol de la Misericordia, una religiosa polaca de la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia y canonizada como santa por la Iglesia Católica en el año 2000, por el Papa Juan Pablo II. Es una devoción reciente en la Iglesia Católica, unida especialmente a la misericordia de Dios. Jesús se le revela a Santa Faustina el 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz, para enseñarle la coronilla de la Divina Misericordia. Kowalska afirmó que recibió la oración a través de visiones y conversaciones con Jesús, quien hizo promesas específicas para quien hiciera estas oraciones. La biografía de la santa en el Vaticano cita algunas de estas conversaciones. Consiste en una coronilla, un conjunto de oraciones comúnmente rezadas con ayuda de un rosario, pero puede hacerse fácilmente sin él por su simplicidad. La devoción también se usa en la Iglesia Anglicana, para los que se usa un rosario anglicano. La coronilla puede también recitarse sin usar el rosario, usualmente contado las oraciones con los dedos. Puede ir acompañada de una veneración de la imagen de la Divina Misericordia. La devoción como hoy es conocida llegó a través de Santa Faustina Kowalska, conocida como el apóstol de la Misericordia. Santa Faustina escribió en su diario unas promesas de Jesús en relación con la coronilla. Jesús le dijo, A quien rezase la misericordia le protegería en la vida y se le otorgaría inmensas gracias, y que fuera recompensada como última tabla de salvación. Reza inmensamente esta coronilla. Quien quiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes se la recomendarán a los pecadores como última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla, una sola vez recibirá gracia de mil misericordia infinita. Otorgaré inmensa gracia a las almas que recen esta coronilla. A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en la vida, y especialmente en la hora de la muerte. A quienes recen esta coronilla, me complazco en darles lo que me pidan. Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma, agonizante no como justo juez, sino como misericordioso salvador. Señor de la misericordia, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor de la misericordia,